En 1917 las apariciones de María se han intensificado en el mundo. Cuapa, una de ellas, es una historia que no se termina de contar y en el marco de las apariciones de Nuestra Señora en Cuapa, Chontales, a Bernardo. El Grupo Santa María de Cuapa ha celebrado esta conmemoración. Estelice celebró el 33º aniversario con una procesión que salió de la parroquia la Cruz del Calvario hacia Catedral, la Santa Eucaristía. Fue precedida por Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo de la diócesis. El aniversario de la Virgen de Cuapa, las apariciones en Cuapa. Un gran día para nosotros, nos sentimos muy orgullosos, felices de ser feligreses, de ser católicos, de tener mucha fe hacia el Señor y hacia la Virgen porque es la única que nos da mucha, mucha valentía, mucha fuerza y nos ha hecho muchos, muchos milagros. Esta Virgen, todas las Virgen son iguales, ¿verdad? Pero hoy, en el 8 de mayo, cuando la Virgen apareció ahí en Cuapa, por eso se llama la Virgen de Cuapa, porque soy en Cuapa. Y hay muchas cosas más que decirles, nuestra otra compañera va a hablar más. Este día que estamos celebrando los 33 años de la aparición en suelo nicaragüense de Nuestra Señora, la Madre Santísima de Cuapa, pertenezco a este grupo de hace 8 años, grupo organizativo de la Virgen de Cuapa. Estamos aquí invitando al pueblo de Nicaragua y al pueblo de Estelí que se unan a nosotros, rezando el Santo Rosario, como lo pide Nuestra Madre Santísima en cada aparición, familia que reza unida, permanece unida. Estamos muy gozosas y felices celebrando este día porque Nuestra Madre Santísima es la que nos lleva a su Hijo Jesús, nos lleva de su mano para que el Señor nos siga bendiciendo, bendiga a nuestra ciudad en buenas acciones. También quiero decirles que agradezco mucho al Señor y a mi Madre Santísima por estar aquí con ella en este día celebrando. Gracias por ver el video.